Y así arranca un día de afloje en Isla Mujeres con el increíble equipo de Bestias de Montaña y la primer parada del circuito de hoy para hacer una imagen, Coach está disfrutándolo Ade, todos aquí, pero bueno, vamos a continuar con el circuito del día de hoy, venga, increíble lugar Esta vez arrancamos un poquito tarde, arrancamos a las 8 de la mañana, ya con el sol arriba pero miren qué delicia, qué delicia de trope nos vamos a aventar el día de hoy Venga, venga Y acá sobre el litoral de la costa de Isla Mujeres, el Coach sí lo viene disfrutando Y ahorita vamos a pasar para que vengan a los demás del equipo, Artur, Ade, venga Qué padrísimo Bien, y salimos un poquito de la carretera para adentrarnos un poquito, a un poquito de trail para estos chamacos que ni saben hacer esto, pero bueno, nos vamos a meter aquí un ratito a nuestro trail de un kilómetro, venga Miren este, este caminito, miren esta chulada Miren al Coach como lo viene disfrutando Miren equipo, les mandamos un saludo aquí en un pequeño circuito de trail Miren esta locura Saludos Coach, a la banda Aquí venimos disfrutando la parte, la parte ruda, la parte chida Con los muchachones, miren esto Venga equipo, venga Pues ya estamos aquí con el equipo en el templo de Ixel Acá la banda, la banda correlona de montaña Miren esto Muy bien, pues aquí continuamos Y después de haber estado en la parte meridional de la isla donde tocan los primeros rayos de sol de la república mexicana Ahí en el templo de Ixel Pues ahorita ya nos encontramos rumbo a lo que es el centro de la ciudad de aquí de Isla Mujeres Estamos sobre la carretera Y listo Gracias amigo, que te va a hablarles, gracias Lamentaron, lamentaron de fierro el coach Pero bueno Ahí venimos Perfecto, aquí estamos en el segundo sector de Isla Mujeres Estamos aquí en la isla Hablándole con el equipo Aquí viene Ade Ahorita ya el coach se fue a buscar a Arthur Vamos de regreso Ya venimos de regreso Ya a la altura del aeropuerto en la ciudad Y pues ya ellos vienen disfrutándolo Con un relax ahí viene el coach Venga, venga Viene Arthur Y bueno, vamos a seguir ya Nos falta menos de kilómetro y medio para la meta Y listo Listo Y después justamente de 18 kilómetros Hemos llegado aquí al final del paseo del día de hoy Con bestias de montaña Excelente, excelente Ahí está, eh, mira Pues nos la pasamos increíble 18 kilómetros muy ricos Aquí con los Super bestias Y pues bueno Nos despedimos Esperemos que os haya gustado El paseito del día de hoy Y recuerda antes que nada Enfoque en su ritmo ¡Vámonos!